¿Ha crecido la efervescencia electoral o se percibe apatía? Mira, de nuevo, acuento es una pregunta sumamente interesante y celebro que se hagan ese tipo de preguntas en esta mesa. Y trataré de explicarme. Sí, hoy, hace unas, todavía las campañas anteriores, parecía que la gente en las caminatas, en las, ¿cómo se llama?, en las campañas, los candidatos, parecía un acto de fiesta. Hoy, entre el cubrebocas, que no pueden ser multitudinarias, que deben de ir casi en silencio, el tema de la fiscalización, que si ya no se pueden dar utilitarios, como que se regalaban antes, camisetas, paraguas, etc. Entre pandemia y fiscalización, ahora estas caminatas que ha sido el medio tradicional por el que los candidatos hacen campañas, parecen marchas, procesiones del silencio, ¿no? O sea, la gente de por sí no sale, ahora menos. Y los actos estos donde se reunía el candidato y podía juntar gente y arengarlos y hablarles y exponerles de sus ideas y sus ideales y de sus propósitos, pues tampoco existe ya. Cuando menos en esto, en esta etapa de la pandemia, porque hay que tener una sana distancia, no se puede tener, reunir mucha gente, etc. Entonces, eso sí ha mermado, desde mi punto de vista, digamos, la euforia de las campañas. Pero por el otro lado, ha habido una gran publicidad en el sentido de que esta es una elección muy importante, la más grande del país, en toda su historia, etc. Y en ese sentido también yo siento cierta efervescencia de participación. Bueno, ojalá y estemos acertados. Y decía yo al principio que me dan gusto estas preguntas, porque ante estas circunstancias que acabo de exponer, pues nos toca a nosotros, que estamos no en la calle, no en la tierra, como se dice en términos electorales, y que las campañas están en el aire, principalmente en las redes sociales, etc., pues ya que nosotros somos parte de ese aire, las campañas, que podamos hablarle a la gente y decirle que no tenga miedo, que vaya a votar, que salga a votar, que es importante su voto. Porque sí hay, me parece, por estas razones, una efervescencia y una merma en ese sentido. ¡Gracias!